Para recuperar tu suelo, una vez que sembraste y que ya cosechaste, tenés una opción muy buena, que son las leguminosas. Sí, en este caso tuvimos hasta dos meses tomates. Se hizo toda la cosecha de todos los tomates, de las plantas, y bueno, se hizo la limpieza general, y ahora están creciendo en otras habas, bien hermosas, y para que vean cómo nuestra tierra... Se llena de puntitos blancos. Cuando vos embrazabas, esta tierra se llena de puntitos blancos, que eso es sustrato de algo. Es un nutriente, sí, específicamente, muy bueno. Bueno, ya vamos a averiguar qué es, pero es un nutriente buenísimo, no me acuerdo el nombre. Las reinas de esto son las arvejas, las habas... Y hay unas chauchas de invierno que también son muy buenas. Y chauchas de invierno, agendando.